El basquetbolista Jeremy Lin se unió a la PLG para su primer espectáculo, atrayendo a los fanáticos a la multitud en el estadio Fengshan en Kaohsiung. Los fanáticos incluso compraron productos periféricos. Desde que comenzaron las ventas en línea y en la tienda, ya ha superado los 5 millones de dólares taiwaneses, aproximadamente 166 mil dólares estadounidenses, en menos de una semana. Sin embargo, se ha observado que en el mercado hay productos falsificados en Internet, especialmente la camiseta roja llameante más vendida. La camiseta original cuesta unos 1.800 dólares taiwaneses, unos 60 dólares estadounidenses, y está elaborada con transferencia a calor, tiene la etiqueta colgante del producto exclusiva del equipo, el logotipo frontal y la etiqueta trasera del cuello con tela de tatán. Los fanáticos deben prestar mucha atención a la autenticidad y verificar cuidadosamente el producto para evitar ser engañados y desperdiciar dinero.